Bueno, mi gente, aquí tenemos otra luchadora más, otra guerrera más de estas marchas. Jocelyn, se acabaron las promesas. Jocelyn, ¿le puedes decirle a tu gente de la diáspora, jangueo, corillo, cuál es el motivo de esta marcha? ¿Qué es lo que va a pasar? ¿Qué vamos a seguir haciendo hasta tener esta gran victoria del pueblo? Las ciudades en Puerto Rico, por décadas, las comunidades en distintas partes del país se han organizado para defender sus recursos naturales, ya que el Estado no lo hace. Así que esta es una de esas muchas manifestaciones en las que seguimos reafirmando nuestro compromiso con detener los primeros ambientales, con defender nuestro país a pesar del gobierno. Porque el gobierno no es parte de la solución, sino que está todo mal. Y tenemos que defender nuestro país y defender nuestros recursos naturales a pesar de los impedimentos que no únicamente nos da el capital y los sectores empresariales, sino también el Estado que está dado a protegerlo, ¿verdad? Y por eso es que vamos a seguir este viaje. Porque si ellos no desisten en su institución de desmantelar nuestra patria, nosotros no podemos descansar en nuestra visión de rescatarla. Gracias, Jocelyn, por siempre estar. Amén. Adiós. 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 Adiós.